Estamos con Juan Carlos Romero, después del 5000 aquí en el Nacional para Atletismo en México. Juan Carlos, platícanos, ¿cómo viviste esta competencia hoy? Bueno, una competencia que desde ayer tenía un poquillo de miedo por la altura de la Ciudad de México. Al ser nosotros de Zacatecas, es una ciudad muy limpia, díchelo con todo respeto. Corremos en climas diferentes, aunque es la misma altura prácticamente, corremos sobre aire limpio, sobre las montañas y aquí no es. A nosotros los de allá nos da un poco de miedo correr en contaminación, aquí en Ceú, jamás había venido a ver a mis pumas, pero ya vamos acá. Una carrera bastante complicada por el hecho de que se jugaban otros dos pases. Entonces, a fin de cuentas, apareció Juan Luis, que bueno, una felicitación especial para él, que ya tomó cartas y dijo, bueno, vamos a participar. La carrera, un tanto lenta la primera parte, pensé que iban a salir lento, por eso me tapeé un poquito, pero no pensé que tanto, dije, no, tampoco vamos a participar. Y las primeras vueltas ibas como en el décimo, casi. Entonces, dije, decidí hacerlo porque me sentí bien, porque decidí hacer una carrera diferente al tener el pase logrado en los 10 mil. Dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a arriesgar un poco y a tirarnos por todo. Ayer lo mencionaba que iban a salir por todo, ¿no? Igual que en el 10 mil, no nos ayudaron mucho, pero al menos un poquito más de ayuda que allá, hacer una buena marca. Juan Luis es un especialista en los cierres y ahí fue donde prácticamente nos dejó. Pero bien, bien, un segundo boleto, no nos queda mal. Vamos a preparar el mundial en Corea y después Panamericanos a ver qué tal. ¿Qué vas a correr en Corea? Los 10 mil, el mundial de los 10 mil. Ahí esperamos correr. Si no una buena marca, colocamos entre los primeros 15, otra una vez más. ¿Qué sería una buena marca, Juan Carlos? 27, 30, 27, 40, esperemos. Muy bien. Tenemos el entrenamiento para eso. Perdón, espero lo podamos lograr. Te deseamos lo mejor. Gracias.